Presidente Record, Camil Producio Estamos en desacato, date mancho Si te pasas con nosotros, te bajamos los rangos Estamos en desacato, date mancho Si te pasas con nosotros, te bajamos los rangos Esto yo lo hice, atento a mi caquil El que no le gusta es porque se mete un dedo por el culibri Porque yo fue a Turibri, de mi vivienda a Cibri A Villa Carmen Cibri, a Colombia Cibri Porque esto es una vaina, porque esto es una vaina Pasado de Piquibri Vamos en desacato, date mancho Si te pasas con nosotros, te bajamos los rangos Vamos en desacato, date mancho Si te pasas con nosotros, te bajamos los rangos En su corazón solo hay miedo y terror Si te da la presión de un tigre en el callejón Cuando tú lo ves, se te sale de emoción En la calle en la esquina, te pones un cañón Te pones un cañón Te pones un cañón Vamos en desacato, date mancho Si te pasas con nosotros, te bajamos los rangos Vamos en desacato, date mancho Si te pasas con nosotros, te bajamos los rangos Te bajamos los rangos Te bajamos los rangos Vamos en desacato, date mancho Si te pasa con los sucios, si te bajamos los rangos, a volcar un año diferente a otro nivel, en formato, si te pasa con nosotros, si te pasa con nosotros. Yo no cojo presión, disfruta de esta emoción, yo le aplico la técnica de cada uno, si, cada uno, si, más de una emoción, el que te pone un cañón. Camil Produccio, aquí en Accidentes Record, tu sabes una vaina diferente a otro nivel, en formato MP3, no busco, el que te pone un cañón.